En Galerías Pacífico, este fin de semana es especial. El sábado, domingo y lunes, tenés un 40% de descuento con tarjetas del Banco HSBC en los locales adheridos. Y si venís en auto, tenés un 50% de descuento en estacionamiento. Galerías Pacífico, un lugar único con las mejores promociones y beneficios. Consultá condiciones en www.galeriaspacífico.com.ar Hoy y mañana, en Galerías Pacífico, hay una super promo para mamá. Aprovechá hasta un 30% de descuento con todos los medios de pago en locales adheridos. Y además, con una factura de 1.500 pesos o más, te llevas una fragancia Kevin Femm de regalo. Galerías Pacífico, un lugar único con las mejores promociones y beneficios. Consultá condiciones en www.galeriaspacífico.com.ar Hoy y mañana, en Galerías Pacífico, tenés una promoción espectacular para mamá. Con una factura de 2.000 pesos o más, te llevas 400 pacíficos para seguir comprando. Y si tenés tarjeta Galerías, te llevas un kit BZ de regalo. Galerías Pacífico, un lugar único con las mejores promociones y beneficios. Consultá condiciones en www.galeriaspacífico.com.ar ¡Suscríbete al canal!